A la mía no la dejes estar más de una hora en TikTok, ¿eh? ¿En dónde? A Fernandito nada, de chuches, ¿eh? Lo mejor es que los metas, eso es un control parental. ¡Basta! Tienes razón, este hombre no puede ir solo con todos los niños. Voy yo, soy un abuelo ejemplar. ¿Dónde estáis? En el tren, pringaos. Los habéis librado de los enanos y no vamos a ningún campamento. ¡Hola! El tren llega por la mañana, con un coche de alquiler llegamos en cinco horas. ¿Se puede saber dónde están vuestros padres? Es que no tenemos dinero. ¡Te arranco la cabeza! ¿Estáis cómodos? Bueno, yo al principio un poco incómodo con que condujera una mujer. ¿Ves cómo no se la puede dejar conducir? Fuera. Dingo. Aún no estamos cometiendo ningún delito. Esto sí, ya es delito. Loja un poco, que no nos está persiguiendo nadie. Ahora sí. ¡Malditos niños! Una pistola debe estar en manos de expertas. ¡Qué mareo! Mucho amor por los animales, pero les da igual lo que le pase a esos pobres niños. ¡Niñes!